Drake y Rihanna juntos de nuevo. Al parecer, las celettes hicieron las paces y tuvieron un sorpresivo encuentro durante la fiesta de cumpleaños del rapero. Según información del portavoz, la cantante acudió en compañía de sus amigas al lugar donde celebró la fiesta por los 33 años de Drake. ¡Oh Dios mío! Rihanna se quedó por varias horas y al parecer estaba de muy buen humor. Fue una convivencia entre buenos amigos. La fiesta privada fue en un club de Los Ángeles. Los fans se dieron cuenta de su presencia porque su amiga lírica Anderson publicó una story del lugar junto a la cantante. Al parecer, Drake estaba muy feliz de que Rihanna estuviera ahí en un día tan especial para él. Parece que ambos hicieron las paces, pues el año pasado la cantante aseguró que no eran amigos ni enemigos. Sin embargo, no hay mejor regalo de cumpleaños que el sufrimiento de su amistad. Drake también ordenó papas y nuggets para todos sus invitados. ¡Oh Dios mío! ¡Qué bien por ellos! ¿Qué opinan ustedes? ¡Ah! Los invito para que comenten y nos dejen por favor sus comentarios y saluditos para que nos siguen a través de todas las redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube, Instagram y Facebook porque somos MarTV, el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. ¡Gracias! ¡Gracias!